Ya es papá de Miranda, fruto de su relación con Erika Rivas. Sin embargo, casi 18 años después Rodrigo de la Serna volverá a tener una niña, esta vez con su actual pareja, Ludmila Romero. Y, si bien ambos son de bajo perfil, la futura mamá quiso compartir con todos la instancia final de su embarazo a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de fotos de lo que fue para ella el tránsito por estas nueve lunas y reveló el sexo del bebé. Ya llegando al final de los meses más increíbles de todos, principalmente, agradecida y maravillada del poder de la naturaleza. Sin dudas que la magia existe, y poder dar vida es una de sus manifestaciones más claras, les juro que se siente increíble, arrancó su posteo. Espero todo lo lindo que se viene, con la seguridad de haber disfrutado a más no poder y con mucho aprendizaje y superación, que de eso se tratan estos nueve meses caminar buscando la mejor versión de uno mismo, siempre con mucha, pero mucha felicidad y amor, agregó. Ya lista para que en cualquier momento llegues hija, concluyó la joven Rosarina quien ya palpita acaso el momento más trascendental en sus 23 años de vida.